En 1606, el almirante Holgutain zarpó de los Países Bajos con una flota de 26 buques de guerra que debía bloquear las costas españolas. El comercio español con América quedó temporalmente interrumpido por culpa del bloqueo holandés. Por su parte, el almirante Luis Fajardo Ichakón intentaba organizar una flota para acabar con los holandeses. Con gran dificultad logró reunir 20 buques de guerra entre Galeones y Naos, y tras ello se hizo a la mar. El 16 de junio los españoles interceptan a los holandeses en el Cabo San Vicente. La aparición de los Galeones españoles atemorizó a los marineros holandeses. Holgutain celebró un consejo de guerra en el que se decidió que debían retirarse. Los españoles lograron darles caza, comenzando un nutrido fuego, tan eficaz que a las pocas descargas la capitana del vitalmerante Klaasum saltó por los aires. Esto causó el pánico entre los enemigos, facilitando conseguir una gran victoria al poder abordar otros dos galeones holandeses.